Doctora, balance de gestión, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, el balance de gestión es positivo. Por supuesto que se puede hacer mucho más. Me refiero al tiempo en que he asumido esta gestión que es desde diciembre de 2021. Así que son dos años, pero el tiempo resulta corto en función de todas las necesidades que tiene la institución policial, si bien a nosotros se nos cataloga siempre como la policía de la policía, es cierto, pero también es cierto que la idea de esta gestión ha sido mejorar y optimizar el funcionamiento policial, capacitaciones, correcciones. Cuando hay sanción y no hay más remedio que sancionar, también se tiene la firmeza de hacerlo. Si hay delitos, por supuesto se comunica a la justicia. Pero la idea principal es fortalecer y contagiar el tema de que el policía está al servicio de la comunidad. Fundamentalmente, es una tontera lo que uno dice, pero hay que repetirlo para que se grave. Doctora, usted, empecemos por el principio. Usted bien dijo que la gestión se planteó objetivos que en los números sabemos que fue positivo. La realidad por ahí comunica otra cuestión. ¿Qué crítica podría ser constructiva a raíz de estos cuatro años y como usted dice, para proyectarlo en el largo plazo? Lo corrijo, a lo largo de dos años. Perdón, perdón, dos años. No, ojalá hubieran sido cuatro porque hubiera podido cumplir alguna otra cuestión que me gustaría haber dejado terminada y el tiempo no lo permite. La ciudadanía tiene razón cuando hace el reclamo en orden a la falta de policía o de la presencia policial. Sería tonto negarlo porque está a la vista. Hace falta más recurso humano y también, insisto, ese recurso humano capacitado porque también la capacitación hace a la necesidad de menor recurso humano en función de la aptitud que la policía asuma con respecto al ciudadano. ¿Y la optimización, no es cierto, de esos recursos? Obviamente que faltan, faltan de recursos. Se ha tratado de cumplir dentro de lo posible. También es cierto que algunas peticiones han tenido respuesta. Probablemente no se pueda dar respuesta a todo, pero realmente hemos sido escuchados. Eso es importante. Y cuando no se ha podido, también nos ha explicado por qué no se podía. ¿Cree que va a mejorar la institución policial en la provincia y a raíz de esto mejorar también la relación y la confianza de la ciudadanía hacia la fuerza? Yo creo que tiene que mejorar. En la medida que el personal policial también se sienta reconocido, también va a haber un cambio en la relación con el ciudadano. También tiene que estar preparado y ser real el personal policial que muchas veces va a recibir agresión de la ciudadanía. Bueno, no tiene que responder con agresión. Tiene que responder de otra manera. Y para eso también tiene que estar capacitado. Doctora, es importantísimo que cada uno de los funcionarios policiales se reconozca como trabajador. Porque eso le da derechos, pero también le da obligaciones. ¿Cree que la fuerza policial se reconoce como trabajadora de la comunidad? El que es policía, sí, se reconoce como un trabajador. Y yo le voy a agregar un plus. No es un trabajador más, es un servidor público. Entonces esa es la concientización que hay que lograr en la fuerza. Y yo creo que hay gente que está dispuesta a aceptarlo y a funcionar de esta forma. ¿Es optimista para una policía futuro? A ver, yo nunca dejé de perder el optimismo en ningún aspecto de la vida. Y siempre tiendo a mejoras, no de una manera ilusoria y tonta, sino desde la realidad de que trabajando, insistiendo, replicando buenas conductas, esas buenas conductas se pueden contagiar. Hay un artista que falleció hoy, Ricardo Viorio, que dice, cumple sus sueños quien resiste. ¿Cree que la policía va a cumplir su objetivo resistiendo y trabajando? Por lo menos creo que va a mejorar.